Hay una sola vez, y hay una excepción, y esa es la excepción. Dios es grande, poderoso y bendito. Él ha bendecido a la familia Pérez y Liescas. Y esa es, sabe que es una gran noticia, una gran cosa, una gran bendición de Dios para todos nosotros. Nos ha bendecido así, y hoy estoy muy sospecho. Y Dios, gracias a Dios por esta bendición que nos ha dado, de tener a nuestra madre juntos para celebrar los 100 años de vida. Y no solamente esperamos tener 100 años de vida, empezamos a tener muchos más años sobre los 100 años. Bueno, ¿cómo es? ¿Qué recuerdo tiene usted el infante de este hombre? ¿Qué es? ¿Qué recuerdo usted? ¿Qué recuerdo usted? ¿Qué recuerdo de ella? Bueno, de que siempre ha sido amable, bondadosa, como toda madre. Pero cada madre se distingue de su hijo, de su familia, por ser muy distinta cada una. Las madres son así. El hecho, el instinto de ser madre, especialmente la mujer, es una gran bendición de Dios. ¿Ella sabe leer la Biblia? ¿Qué enseñanza le deja usted como hijo? ¿Sabe qué? Bueno, en primer lugar, la enseñanza de ser cristianos, amar a Dios, por sobre todas las cosas. La primera enseñanza. Los segundos, ¿sabe qué es? Es una cosa maravillosa. Porque mi mamá y los antiguos son hechos con madera, pero netamente de dura. Material duro. No con el material ahora, no, sin desmerecer. Pero el material antiguo era muy bueno. Y eso, claro, y esa es una de las cosas maravillosas, tener algo de lotería. Bueno, señor presidente, ¿y qué trabaja actualmente? Bueno, yo tengo 56 años, soy profesor en los actuales momentos, y mi vida profesional es ser maestro. Actualmente trabajo en el colegio Alfonso de Ituma, de la ciudad de Guadalceo. Y, bueno, ¿sabe qué? Ella tiene 100 años, yo tengo 56 años. Caramba. Sí, yo voy. Que viva la cumpleañera. Claro, yo voy por la mitad y que viva la cumpleañera. Gracias. Gracias por la entrevista.